Si siempre relacionas Barcelona con la ciudad cosmopolita, vamos a demostrarte que hay mucho más en la provincia. Porque Barcelona no es solo Barcelona, sino una amalgama de paisajes únicos, senderos y caminos a los pies de los Pirineos, que regalan al viajero zonas de corazón rural en las que perderse en pleno contacto con la naturaleza. ¿Te habías planteado alguna vez descubrir la preciosa zona del Alto Llobregat? Una encantadora ruta para toda la familia que te puede llevar una agradable mañana descendiendo por el margen del río, desde la pintoresca Castellar de Neuch, hasta el Clos del Moro. ¿Sabías que allí se encuentra uno de los rincones secretos de Gaudí? Pues sí. Los Jardines Artigas, en la Pobla de Lillet, son una pieza única y desconocida del maravilloso arquitecto, que los convirtió en un lugar mágico y lleno de encanto. El interior de Barcelona te invita a descubrir ermitas, castillos y vestigios de otras épocas. Territorio rico en leyendas como las que rodean al imponente Castillo de Cardona, ahora convertido en un espléndido parador desde donde se controlaba la zona y las minas de sal. Y desde lo más alto, uno no puede sino maravillarse con las vistas que regala la zona y a sentir que, efectivamente, Barcelona es mucho más.